Juvenil Cruceñista se libró a su manera realizando una marcha hasta la plaza 24 de septiembre. A continuación le mostramos. La Unión Juvenil Cruceñista realizó una marcha hasta la plaza 24 de septiembre en honor al aniversario de Santa Cruz de la Sierra. Su presidente, Juan Martín Delgado, agradece a su gente y felicita al pueblo por todo lo que se ha logrado en los últimos tiempos. A brindar el homenaje respectivo, ya hicimos nuestra... las 12 de la noche lo festeamos en la Cañoto. Y es hora de que los jóvenes empiecen a sentir ese civismo, de que no es solo una fiesta cualquiera, es una fiesta que todos necesitamos festejar con el respeto que se merece el 24 de septiembre. Santa Cruz siempre se recupera y Santa Cruz siempre puntea. Mi mayor felicitación a cada uno de los cruceños que realmente aman esta tierra y que no nos rindamos. Queremos que demostremos la fuerza que tiene el cruceño y que siga día a día luchando, trabajando para que este departamento sea cada día más grande. También llegaron hasta el primer anillo Monumento Cañoto. En el lugar se procedió a posesionar a la filial Roca y Coronado, en apoyo a la Unión Juvenil Cruceñista y al Comité Pro Santa Cruz. ¡Gracias!